Hola familia, aquí llegando a City Cero, después del viaje, partido de fútbol, todo. Aquí vamos, clase de 7 y media, recuerden, viernes a las 6 y media, aquí clase de Zumba y el domingo... Bueno, he puesto toda la información, ahí ya, ya tienen toda la información, mírenla. Quedaron anoche allá. ¿Con quién estoy en el carro? Ay, cuida. Ay, no, otra vez. Hola. Pero si tú siempre estás grabando y haciendo fotos. Ella hace fotos y graba toda la clase. Fíjate que le estaba disculpidado. Y tú en la clase. Fíjate, mira, Tony. Sí, sí, tiene que parar. Te dejo saber que le dije a mi hermanita, hoy estaba hablando con mi hermanita, y le dije, Tony y yo somos igualitos. Sí. Cualquier cosa, video, video. Claro que sí. Esos son recuerdos que van a quedar para siempre, que sí. Qué casualidad. Video, video, todo lo que pase, video. Perfecto. No sé si es bueno, no sé si es malo. Pero aquí vamos. Aquí me llevan. Ay, cuidado, que estas calles son terribles. Está controlado. Celia, me las conozco yo ya que la he traído ¿cuántas veces? Siete veces. La pequeña Habana. Ajá. La pequeña Habana. Delirio de Habana, ¿no? Cualquier cosa te sale en la esquina. Bueno, ya creo que te he traído como diez veces te he traído ya, ¿no? ¿Verdad? Sancho, como unas treinta veces me he traído.